Contamos con mi amigo y doctor en economía, el profesor Alfredo Zamudio, que nos va a poder comentar un poco más y a señalizar más puntualmente sobre el tema del programa que ha hecho el gobierno sobre Reactiva Perú. Nosotros entendemos que es muy importante este sector, que está en este momento padeciendo, como todos, una recesión y una restricción económica y de producción. Él nos va a poder especificar con mayor detalle lo que podríamos nosotros, desde la parte del gobierno y otras alternativas, el tipo de financiamiento que las pymes podrían en este momento contar, no solamente desde la parte, como digo, desde la parte de la inversión del Estado, sino como también otras alternativas y soluciones alternas. Alfredo, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Luis. Una vez más, contento de estar por aquí. Ayer tuve la oportunidad de también conversar un poco al respecto de la financiación del programa Reactiva. Y si bien lo que decíamos era que este es un programa de muy buena intención, con muy buena, digamos, proyección a efecto de trabajar la contención que se está haciendo de pronto en este camino que tenemos desde una crisis hacia una reactivación. Esto quiere decir que de pronto las empresas, en el marco, digamos, de lo que establece el programa, tienen la oportunidad de, por lo menos, no ahogarse, no sentirse, digamos, desvalidas, dado los embates que tiene la propia crisis, ¿no? Es decir, el hecho de permanecer más de un mes vendiendo poco o vendiendo nada, evidentemente afecta a cualquier empresa. Y si bien es cierto, el programa tiene las mejores intenciones, el programa tiene el mejor, digamos, de las voluntades implícitamente políticas, la conciencia que se debe tener, digamos, para atender una situación como esta, decía también que va a ser de pronto insuficiente, y no porque sea malo. Va a ser insuficiente en la medida de que, si hemos tenido una etapa donde de pronto no hay ingresos, lo que va a pasar con este programa, en buena hora, por cierto, es compensar esa etapa de no ingresos. Pero ahora nos ponemos a pensar qué ocurrirá, en este caso, hacia la proyección en términos de reactivación. Por ejemplo, en el caso inmobiliario, ¿no? Lo hemos conversado muchas veces, Luis. En el caso inmobiliario, la financiación que necesita una empresa, un desarrollador, está en función de una financiación de proyectos, que escapa totalmente a este tipo de programas. Y es bueno que, de pronto, a través de esta tribuna, la audiencia, los emprendedores, de pronto, las pymes, las mipes, tengan mayor conocimiento, de pronto, de lo que este tipo de financiación representa, ¿no? Son financiaciones que provienen, precisamente, de un mercado alterno, un mercado que no necesariamente es el mercado bancario, que también apoya, dicho sepaso, este tipo de actividades. En cuanto al mercado alterno, estamos hablando de una financiación que permite, de alguna manera, que el desarrollador tenga al socio financiero necesario para echar adelante, digamos, una construcción, ¿no? Construcción que, en algún momento, de pronto, pues, se convertirá en una venta, por cierto, si es que no deviene de por medio, digamos, lo que denominamos la preventa. Pero en sí es la venta en sí del inmueble o de los departamentos o de los predios que de pronto genere el proyecto de inmobiliario, ¿no? Entonces, ahí dejamos en claro una parte de lo que representa este programa y otra parte, me refiero a Reactiva o FMIPE, inclusive, con sus características y la posición esta de la financiación alternativa. Muy bien. Alfredo, ¿podrías puntualizar un poquito el impacto que va a tener el programa que ha hecho ya en el sector comercial y empresarial del gobierno con Reactiva Perú en el programa que ellos están financiando? ¿Cuál es el impacto? ¿Vamos a tener soluciones o qué alternativas tú puedes ver? Ya hablando no solamente de la parte inmobiliaria, sino de la parte que los pequeños y medianos empresarios en estos momentos están cortos para el tema de la liquidez para pagar a su personal, ampliar y poder comprar productos para poder aportar más a la economía como productos que se puedan consumir y aparte de ellos también puedan comercializar. ¿No puedes apoyar un poquito con eso? Sí. Justo también ayer en la intervención que bien tuve la oportunidad de tener, comentaba, comentaba el hecho de que no hay un mecanismo que permita, digamos, hacer una medición. Pero sí hay una percepción natural, una percepción que podemos tener nosotros de que, dada la situación de crisis, repito, tengamos nosotros un salvataje, vamos a ponerlo, un aliciente, un recurso financiero que nos permita, de alguna manera, contener la situación crítica, yo creo que desde ya va a generar efectos positivos. Ahora, ¿cuánto? Eso todavía no lo sabemos. No sabemos exactamente, digamos, en qué sentido, en qué rendijas de la crisis es que esta financiación puede estar teniendo mayor fertilidad. ¿Correcto? Pero sí es cierto que el hecho de no tener, al hecho de tener la oportunidad de financiar situaciones críticas, evidentemente, y de lejos, va a generar efectos ciertamente positivos. Sí, dime, perdón. Sí, no, estábamos conversando un poquito que tal vez podría ser un poquito como sectorizar tal vez ese tipo de financiamiento. ¿Podríamos explicarnos un poquito de eso? Sí, sí. También se comentaba el hecho de que una idea, un consejo que de pronto puede estar ya inserto dentro de la realidad a través de las entidades financieras es que esta distribución de este financiamiento pueda ser, digamos, más enfocada a los sectores que son denominados los sectores de arranque. O sea, los sectores que están prestos a poder actuar en sus actividades habituales y generar impacto inmediato, inmediato dentro de la economía, ¿no? Y poníamos un caso muy puntual, el hecho, digamos, de trabajar el comercio que activa inmediatamente, digamos, a través de cualquier acción comercial a la economía. Tenemos el sector minero, que es un efecto, digamos, multiplicador altísimo, como el de la construcción, ¿no? Es decir, un sol que le pones a la minería, eso se va a repartir en demandas de este sector hacia otros sectores, el alimenticio, el transporte, la energía, entre otros, ¿no? Y lo mismo, repito, pasa con la construcción. A diferencia, para hacer el ejemplo claro, del sector, por ejemplo, hotelero, ¿no? El restaurante, que no necesariamente, más allá de las acciones que están tomando, más allá de la reinvención que están ellos estableciendo, más allá de la posibilidad, en el caso de los restaurantes, de poder hacer atenciones de delivery, vía delivery, podríamos decir que no va a tener un impacto tan claro o tan inmediato o tan, digamos, notable como el que podría tener el sector comercial en sí, ¿correcto? Entonces, ahora, todos necesitan apoyo, todos necesitan de pronto una asistencia, es necesario, sí, pero hay que tener en claro que unos sectores, por naturaleza, dentro de esta crisis, porque podría ser otro tipo de crisis donde sea otro su papel, en esta crisis tengan, digamos, mayor, digamos, facilidad para poder salir adelante, ¿no? Y echar a andar nuestra economía. También hablábamos un poquito, y yo creo que nos queda muy poco tiempo, el tema de las cajas rurales, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un tema importante que no está tomado, tal vez, no en su total dimensión. ¿Crees que eso podría también ayudarnos mucho? Ya que sería un tipo de medida de finanzas, o un tipo de financiamiento alterno, aparte de las cajas y los bancos. Acá, qué interesante esta parte, Luis, quisiera propiciar, digamos, un análisis rápido, por cierto, por el lado del tiempo. A ver, se dice que en el caso de las cajas, las cajas básicamente están atendiendo el tema de FAEMIPE, ¿correcto? Que es un poco más caro. Pero lo que no debemos dejar de tener en cuenta es la oportunidad. Insisto, yo, por el hecho, digamos, de pagar 1%, que es mejor que pagar 4%, pero 4% tampoco es dramático, o 5% tampoco es dramático, ante la oportunidad de tener la financiación. Lo que ocurre también es que en el caso de FAES se asume un riesgo mayor, por eso que el costo es mayor, en la medida de que se puede, digamos, con un monto desembolsable, tener, digamos, un apalancamiento para tener montos por encima, creo yo, hasta el 70% por encima de lo que uno puede tener como financiamiento, digamos, individual. Vamos a hablar de cada MIP, de cada empresa. Si yo tengo, digamos, una oportunidad para 100 de crédito, yo puedo escalar, digamos, hasta 1.7 más, o hasta 70% por encima. Eso hace, explica de alguna manera esta financiación. Por otro lado, las subastas que se dan a nivel de este tipo de financiación están, digamos, por costos que van por encima del medio por ciento, que es lo que se establece en reactiva, ¿no? Entonces, si a eso le sumas, digamos, la intermediación financiera, evidentemente, pues, esta financiación que parte de un 3.5, 4, podría llegar hasta 10. Pero repito, el mensaje es que para quienes reciben esta financiación, miren la oportunidad, miren la oportunidad, ¿correcto? A veces estamos, yo siempre pongo el ejemplo del elefante que está atado, digamos, de un grillete, ¿no? Y cuando lo desconectan del grillete, él sigue atado, digamos, al mismo poste. O sea, sigue atado mentalmente al hecho de que el costo, en la metáfora, es alto y debería ser más bajo. Pero miren la oportunidad, miren la oportunidad. Mira, como el elefante, mira la libertad que tienes, ¿no? Y no mires el hecho de cómo estuviste atado al poste toda tu vida, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera de alguna manera transmitirles como un mensaje. Sí, exactamente. Yo tengo una frasecita que digo yo a veces cuando tengo inversiones, digo yo, no pienso en lo que voy a perder, sino en lo que voy a ganar. Porque si me va a costar 5%, 10%, 15%, pues le voy a tener una utilidad del 30%, 35%, por decir así. Pienso en esa parte positiva y me olvido lo que tengo que pagar, porque al final de cuentas todavía me está quedando una plusvalía, se puede decir, una ganancia. Alfredo, te agradezco muchísimo. Yo sé que tenemos muy poco tiempo. No es la primera vez que vamos a tenerte aquí. Y creo, con esto, sembrar la semilla para las próximas programaciones que tendremos y agradeceremos tu visita más constante en este programa, Bienes, Finanzas y Banca. Gracias, Alfredo. Encantado. Muy amable. Muy amable también. Gracias. Gracias a todos. Gracias.